escuchando a search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista porque mi voz también es tu voz bienvenidos qué tal amigos muy buenas noches sean bienvenidos a este nuevo capítulo escuchando a search y bueno pues ya estamos en nuestro décimo tercer capítulo de esta tercera temporada y en esta ocasión pues vamos a charlar de un tema pues bien interesante y creo que a nosotros como mexicanos nos llena de orgullo vamos a hablar de danza la danza pues sabemos que es una de las bellas artes es una de las máximas expresiones que el ser humano puede realizar y que combina muchas cuestiones como la música la cuestión de movimiento la parte corporal la parte de expresión y para hablar precisamente de ello pues tenemos a un invitado de lujo voy a platicarles un poquito de él es licenciado en danza con énfasis en danza clásica por la universidad autónoma del estado de hidalgo el instituto de artes y maestrante de docencia las artes por el instituto de bellas artes y educación del estado de nayarit docente de educación artística en los tres niveles básicos preescolar primaria y secundaria dentro de su formación académica realizó estudios en danza contemporánea danza clásica danza folclórica técnica y metodología de la danza en instituciones como la universidad nacional autónoma de méxico en la universidad autónoma del estado de hidalgo cursó el diplomado interdisciplinario para la danza de las artes en educación básica en el cenar tomó el diplomado semipresencial para el apoyo y enseñanza de las artes en educación por el cenar igualmente promotor artístico del departamento de educación artística y cultural de pachuca hidalgo dentro del campo docente ha participado en diversos proyectos artísticos culturales destacando como fuente principal las artes como medio de expresión social es instructor de danza en actividades recreativas para padres de familia y alumnos en diversos jardines de niños de distintos municipios del estado de méxico director y coordinador académico en proyectos artísticos para campamentos cursos de verano y actividades lúdicas director y maestro de los talleres de ballet y jazz en curso de verano de municipios por una cultura imparte talleres para docentes directivos en educación primaria con alejandra maría osta póntigo y jesús silva lugo dentro del campo artístico incursionó en diversas disciplinas artísticas entre las cuales pertenece a diversos a diversos grupos valets y compañías como grupo expresión arte escénico del director ricardo rosas márquez incursionando como bailarín y actor en el grupo de teatro musical con obras como el rey león jesucristo superestrella la apuesta no tan apuesta entre otros fue bailarín y coordinador artístico del ballet folclórico de pachuca llevando la presencia escénica de la cultura hidalguense a diversos escenarios como el zócalo capitalino de la ciudad de méxico y en diversos festivales nacionales e internacionales asimismo incursionó como bailarín en el ballet nacional de méxico de la directora la maestra silvia lozano bailarín en la compañía nacional de danza folclórica de la maestra nieve españagua y participó como ponente en la universidad pedagógica nacional y la universidad de veracruzana en la facultad de danza con temas relacionados a la pedagogía de las artes además participó en la asamblea de análisis de planes y programas de estudio estudio diseño de libros de textos gratuitos para la educación básica y actualmente incursiona en el campo docente en la secundaria general número 68 del estado de méxico en naucalpan docente y coordinador artístico en niveles preescolar y primaria en el conlegio sigmo freud de tizayuca hidalgo y perteneciente al instituto de investigación y difusión de la danza mexicana y bueno pues para mí es un verdadero honor un verdadero placer recibir en esta noche a yair valencia yair muy buenas noches bienvenido cómo estás muy buenas noches sergio pues muy bien un gusto saludarte y sobre todo que esta charla que se hable sobre las artes y que se le dé una difusión más allá de lo que pueda ser una casa de cultura de lo que pueda ser una un nivel básico no que las artes vayan más allá de de una expresión o que las artes vayan más porque a veces pensamos con el hecho de hablar de artes nos remitimos a pintura o música a veces no y por algo este estamos aquí también en esta parte para estar charlando e incursionando en esta en este en este debate sí 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 hablar de arte pues bueno es es muy enriquecedor y digo no solamente debemos centrarnos a a una de estas bellas artes vamos a hablar en esta ocasión de danza pero antes de comenzar pues saludamos a todos los que nos siguen en la transmisión en vivo en facebook ya nos están saludando aquí y ahí no sé cómo se pronuncia dejes nos dice buenas noches elisabeth gonsen también nos dice buenas noches un gusto escucharte pues qué gusto tenerlos por aquí digamos quienes se vayan a este incorporando a esta charla pues de verdad va a ser un gusto que comenten también aquí sus dudas sus inquietudes con ya ir para que pues los vamos resolviendo igual sus saludos sus comentarios pues claro que que también los los haremos mencionar en su momento entonces pues bueno efectivamente ya ir como mencionas hablar de arte pues implica muchas cosas a nosotros aquí en este espacio hemos tenido pues a diferentes representantes de cada una de estas cuestiones hemos tenido actores hemos tenido a pintores a músicos a cantantes pero no habíamos tenido a nadie que precisamente se dedicara a la danza la danza como tal pues bueno creo que es una de las grandes pasiones que a nosotros como mexicanos también nos encanta porque no solamente hablar de danza involucra a esta cuestión clásica esta cuestión folclórica sino que nosotros por cualquier cosa o en cualquier evento cualquier fiesta hay alguien que baila y hay música y a nosotros se nos da eso pero bueno para empezar ya ir cómo es que tú llegas precisamente a querer estudiar danza porque pues es una cuestión de toma de decisiones y a veces pues la familia dice este pues por qué no estudias otra cosa o mira mejor vete por aquí cómo es que llegas a ello ya ir pláticanos pues fue un tema muy controversial y qué bueno que que sale a la luz esta parte no porque si se tuvo una confrontación como mencionas familiar pues si bien me ha gustado mucho bailar típico niño que le gusta bailar incursión en los festivales del 10 de mayo clausuras en todos los que yo recuerda y tenga uso de razón era participe en todos los eventos desde preescolar hasta medio superior ya en medio superior ya fue cuando se formalizó un poco más esta parte porque yo estudié en el cvp número 2 licenciado carlos pichardo en tecámara y ahí pertenecí los tres años al grupo de jazz y puedo decir que gracias a la maestra lety gómez que fue maestra durante los tres años pues ella ya me llevaba como más de la mano para que fuera profesionalizando yo esta parte pero yo anodadado por esta cuestión dancística que me llevaban a bailar para todos lados de una escuela con cursos y andar de un lado a otro pero yo a su vez estudiaba la carrera técnica de técnico en instrumentación dental hasta quinto semestre mi ideología y mi visión era ser dentista ya posteriormente ya pasando aquí a sexto semestre la maestra lety me dice oye que vas a estudiar dije pues dentista maestra pues yo estoy en la línea de odontología por eso me metí al bachillerato estudiar una carrera técnica enfocada a la odontología ya hacía yo prácticas hice estadías este y todo enfocado hasta sexto semestre a odontología y me dice la maestra sabes que yo estudié la licenciatura en danza folclórica le dije sí maestra dice tienes habilidades para la danza porque no estudias la licenciatura en danza yo irónicamente le dije maestra pero a poco se estudia para eso dice sí hay escuelas que tienen esa preparación dice justamente esa pregunta que tú me estás haciendo a lo largo y transitar de tu vida si tú te dedicas a esto te van a preguntar esa parte y tú la primera pregunta es y de qué vas a vivir y toda tu vida vas a bailar y a poco para bailar se estudia y sea hay universidades para estudiar danza y me dijo sí esas son las primeras preguntas más frecuentes que te vas a encontrar en el transitar de tu vida dice mira yo te voy a pasar folletos porque ya van a empezar las convocatorias me dio folletos para las escuelas de limba folletos para la escuela de querétaro la escuela de colima la universidad autónoma del estado de hidalgo que es mi casa de estudios este mi casa ya de estudios y pues una ocasión es un relato que pues no me da pena ya contar al contrario porque recuerdo mucho que mi mamá le decía a mi abuelo y que decía bueno si traes dinero sabes leer sabes contar no te pierdes una ocasión me llamó más la atención la universidad autónoma del estado de hidalgo y pues no entré al al bachillerato ese día y prácticamente me fui de pinta yo a ver la escuela y me gustó mucho las instalaciones el pueblo pues llegué a pachuca llegué a las combis de real del monte y luego de real del monte ya me dijeron pues es el instituto de artes este pregunte cuando iba a ser el examen propedéutico cómo consistía el examen propedéutico una de mis tías me llevó a ver las escuelas a las escuelas de limba pero yo me seguía convenciendo más por el plan de estudios que tiene la universidad autónoma del estado de hidalgo y yo les comenté después a mis papás pues me dijeron ya va a salir la convocatoria pues todo va enfocado a odontología les dije que creen ya no voy a estudiar ya no quiero estudiar en danza ok pues pegaron el grito en el cielo no más mi papá y mi mamá cómo vas a estudiar eso eso no es una carrera este mejor tómalo como un hobby y mi mamá dice pues qué te parece si haces el examen en la unam en el politécnico dije pero es que para qué vamos a gastar mejor ya nos enfocamos a esta parte dice bueno si quedas te metes a odontología si no quedas pues ya te vamos a poner para que estudies la licenciatura en danza pues saqué la ficha hice el examen en las dos escuelas casi casi de timar y de doping web con todo el afán de no quedar dieron los resultados pues no creen ni en el poli ni en la unam pero justamente yo ya estaba muy atento a las fechas del del curso propedéutico que ofrecía ya la universidad autónoma del estado de hidalgo dije mira no quedé ni en la unam ni en el politécnico pero las fechas para el curso propedéutico son estas y estas y estas y tenemos que pagar tanto y tenemos que comprar estos materiales y me dice pero cómo sabes entonces si no ha sido dije mira te voy a contar algo una ocasión que supuestamente yo tenía que ir a la escuela no fui a la escuela me fui de pinta a ver la universidad y por eso empieza el curso propedéutico que es lo que se tiene que pagar cuáles son los materiales y pues a raíz de eso también hubo muchos cuestionamientos y recordé mucho lo que me dijo mi maestro leti gómez del bachillerato y le dije maestra tus palabras fueron sabias le dije creo que tú me estabas preparando en el camino para que yo llegara a este punto en el cual yo estoy ahorita fui un reto en esta parte de ya después entrar al curso propedéutico pues yo me sentía que tenía los conocimientos no unos conocimientos extensos pero sí unos conocimientos básicos los vas pero ya estando en el curso propedéutico pues ya te das cuenta que la competencia también es muy exigente y los maestros otro tipo de maestros otro tipo de enseñanza y que también te va forjando un carácter y esas preguntas repito nuevamente me las hacía mi familia algunos amigos conocidos justamente incluso todavía me las hicieron algunos maestros del bachillerato no y me dijo la maestra mira si tú estás bien en eso el camino se te va a ir abriendo y gracias a ello vas a poder subsistir y vivir de ello aprende a elegir lo que tú quieres para que puedas seguir en el camino y es así como también pude llegar a la universidad y fue mi elección para poder este estudiar danza y aparte un amigo muy cercano adán lópez siempre también estuvo muy presente ahí en esta parte ayudándome este pues échale ganas te gusta eso anímate o sea tuve mucho apoyo en cuanto ya después también a mi familia me dijo pues tú quieres eso entonces adelante te vamos a apoyar en esa decisión que tú quieres y hasta la fecha lo siguen haciendo en mis exámenes que tuve en la universidad siempre estuvieron presente mi papá mi mamá mis hermanos algunos amigos conocidos echándome por así siguiéndome este echando ánimo también en esa cuestión guau pues mira qué interesante qué bueno que digamos encontraste el buen camino porque pues muchas veces efectivamente nos dejamos y digo y es que en ese en esa etapa en la cual tú no sabes precisamente qué decidir para estudiar pues dependes en gran parte de tu familia no de los papás porque son quienes van a solventar la carrera y entonces esperan que el hijo sea abogado que sea médico que porque apoye para la casa no y que quizá tenga un mejor nivel de vida que el que tienen entonces yo creo que de repente eso pasa pero digo y esto pasa no es de sabios cambiar de opinión porque tú estabas en algo tan enfocado pero después afortunadamente encontraste a alguien que realmente te guiara que te dijera que tenías habilidades capacidades para precisamente dedicarte a esto que actualmente hay muy poca gente que realmente está enfocada a la danza y las personas que enseñan danza bueno pues hacen maravillas con con todo tipo de personas de cualquier edad y esto pues al final de cuentas también es un un elemento también clave sobre todo en esta sociedad donde creo que la educación también ha cambiado ya no nos estamos entrando en solamente en que en las escuelas se enseñe la parte de las matemáticas la parte de la historia del español sino que también la parte artística porque como lo hemos platicado en otras charlas aquí con otros invitados en México hay mucho talento pero desafortunadamente a veces ese talento se queda truncado no se apoya y entonces ahí es donde comenzamos con las situaciones problemáticas en el sentido de que pues no saben qué rumbo tomar a veces estudian una carrera solo por estudiarla no se sienten cómodos y bueno pues en esta parte en tu caso qué bueno que se han dado muchas oportunidades se han abierto puertas digo tienes una trayectoria muy grande para 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 ser muy joven y digo estamos hablando de estas nuevas generaciones de millennials donde precisamente nos queremos comer el mundo y hacemos una y mil cosas y creo que las cosas se van dando no todo llega por algo todo está en un momento y eso es un un factor también clave en la en la actualidad también para para destacarse y para distinguir y para hacer llegar ese granito de arena a más personas no en tu caso pues tu maestra realmente sembró en ti esa semilla y ahora pues tu responsabilidad también es sembrar esa semilla en más personas para que se apasionen por la danza pero bueno después de esta de esta cuestión de tu familia este realmente gente pues ya que entraste a la carrera que terminaste cuál fue tu primer reto como tal así que tú digas bueno pues esta es la primera digo creo que ustedes se la pasan pues prácticamente practicando valga la redundancia este pasos conocen de técnicas conocen de cultura porque el bailar algo no solamente es bailar lo tienes que saber vestuarios la región y demás no pero cuál fue el primer reto al que te enfrentaste ya precisamente como como bailarín como como licenciado en danza el primer reto justamente fue el hecho de salir de la carrera y decir qué voy a hacer ahora no sí o o me dedico a la docencia o me dedico a la ejecución pero yo me quería dedicar a las dos partes dije me gusta y me llena la parte de la docencia y me gusta esta parte de estar sobre un escenario sobre proyectar sobre bailar sobre crearme historias y en esta parte la cuestión del reto era también pues sí ya para salir y compartir esta parte de los conocimientos si bien esta parte no considero que fue un reto para mí porque me ha gustado esta parte de la docencia y gracias a ello incursioné mi primer trabajo y que gracias a ello llevo ya bastantes años en el colegio Sigmund Freud que gracias a ello me abrió las puertas porque me dijeron es que justamente no tenemos maestro ahorita de de danza ni de educación artística dice pues llegaste aquí y pues me hicieron un examen me bajaron a un grupo creo que sí ese fue uno de mis retos porque me bajaron un grupo y ya después yo ya en confianza con la directora le dije ya después de varios años le dije recuerdo muy bien cuando me hiciste mi entrevista y me dijiste vamos a bajarte un grupo para darte clases pues yo estoy bajito y los alumnos que bajaron eran me doblaban o sea yo los tenía que ver hacia arriba y dije no en ese momento si me intimidé porque qué voy a hacer o sea son este más grandes se ven más grandes que yo se ven más corpulentos que yo incluso hasta las niñas los niños o sea dije bueno ya tranquilo confía en tus conocimientos y di una clase muestra recuerdo que esa clase muestra entró mi directora mi subdirectora la coordinadora de los tres niveles pues escolar primario secundario por decir una escuela privada y fue mi primer reto que tuve enfrentarme a unos monstruos en ese momento yo los veía como monstruos a mis alumnos yo todavía más delgado y bajito de estatura y mis alumnos casi un 80 o sea así fue como en esa parte de ese reto y el reto en cuanto a a seguir bailando y como ejecutante ya después es enfrentarte a a otros talentos y seguirte preparando y que eso te da una fortaleza para que seas constante en tu disciplina y esa disciplina porque es entras a otras compañías y ves a a compañeros a compañeras que destacan mucho por su ejecución por la forma de proyectar por la forma de zapatear por la forma de bailar y es una competencia sana también en ese aspecto de que tú también tienes que llegar a esa parte para enfocarte en ese sentido y que vaya siendo más disciplinado en ensayar y prepararte en acondicionarte en entrenar tu cuerpo también en tener ese conocimiento corporal ese conocimiento auditivo para poder bailar y sobre todo esa preparación y esa agilidad que como bailarines a veces nos exigen que que del de el trasfondo que hay de toda una presentación que se ve súper padre hay un entrenamiento grandioso alrededor de cinco horas o incluso hasta más no y que la pieza musical te dura tres minutos y que es una exigencia ardua también pero sobre todo es un placer lo puedo decir el hecho de que yo pueda compartir mis conocimientos alumnos que yo pueda compartir lo que hago delante de un público sobre un escenario porque pues todo eso es una satisfacción muy gratificante el hecho de también tú compartir esos conocimientos con tus alumnos y que luego te dicen es que yo quiero ser así o bailas también y dicen pues yo quiero bailar así o es algo pues a veces creo que no tengo las palabras pero es muy enriquecedor y gratificante sí 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 definitivamente cuando te conviertes en esa famosa fuente de inspiración creo que la responsabilidad todavía es mayor porque sabes que si tú estás haciendo algo bien alguien lo puede replicar pero que si haces algo mal pues también vas a afectar directamente a terceros entonces ahí es donde tenemos este este detalle tenemos esta cuestión también importante y hablar de danza pues bueno a todo mundo nos emociona digo creo que ustedes tienen una una pues tienen esa posibilidad de llenar muchos escenarios porque igual o sea se puede presentar un evento en cualquier lugar cultural puede presentarse un grupo de danza el 15 de septiembre que es cuando todo mundo se siente mexicano y la verdad pues nosotros nos quedamos sorprendidos no vemos cómo zapatean vemos este los los este los vestuarios también muy detallados con muchas cuestiones y sabemos el trabajo que hay no los vemos entrar y salir y cambiarse en cuestión de minutos y secándose el sudor y la música y la pista y la proyección o sea hay danzas aquí en méxico muy complicadas y creo que eso también ha dado mucho renombre a nuestro país no solamente aquí en nivel nacional sino también a nivel internacional en tu caso ya ir por ejemplo que estás combinando estas dos partes hay alguna alguna danza alguna algún baile de algún estado que sea el favorito o que a ti te deje una huella tan especial cada vez que lo bailas cada vez que lo ejecutas o cada vez que lo enseñas sí el primer solista que yo tuve en el ballet porque yo digo pachuca y que me sigue gustando bastante se llama jarabillo de tres del estado de michoacán y es algo que me gusta porque fue en un aniversario del ballet ahí en pachuca en la ciudad de pachuca en el teatro cedros y es algo que recuerdo bastante escucho la música de jarabillo de tres y es algo como que enseguida mis pies se empiezan a revolotear para querer moverse incluso jarabillo de tres lo tenía hasta de alarma y de timbre de llamada porque me remitía mucho a esa parte de cuando yo interpreté ese solista es de que él me dio la oportunidad del director el maestro enio serrano torres y es algo que recuerdo mucho en mi estancia en el ballet de valet fortruí de pachuca el jarabillo de tres me gusta mucho y por ejemplo algo que también recuerdo mucho es machetes del estado de nayarit lo recuerdo porque porque me corté me corté y y supuestamente era una una herida profunda que un médico me asustó porque me dijo estuviste a milímetros de cortarte el tendón y fue unas me pusieron alrededor de catorce puntadas este cuando bailé pero pues yo bajé del escenario me sentía ya muy sudado solamente dije pues yo pensé que me piqué pero ya el momento de quitarme el pantalón veo y hasta la piel floreada ya lo único que hice nada más me amarré con un paliacate este y ya le dije a mis compañeros pues es que me corté y ya pero al momento de que me quita el paliacate el médico uff otra vez la piel no toda floreada dice no mire tú mira todavía se te ve tu tendón y me hizo así después ya de que me lavo por eso también recuerdo mucho machetes porque ya en su momento después este tenía un poco de temor ya de volverlo a ejecutar pero pues lo ejecuté ya sin temor y pues lo sigo haciendo son también cosas y circunstancias que suceden cuando estás bailando sí, sí, sí los famosos gajes del oficio porque digo hay danzas bien complicadas esa que mencionas de Nayarit este digo nosotros aquí en la familia digo a mí me encanta bailar desafortunadamente en mi caso pues no tuve una cuestión así como la tuya donde pudiera como que cambiar tan fácil de opinión yo cuando salí de la prepa pues realmente no yo amo bailar desde niño yo me acuerdo que amo bailar desafortunadamente en primaria y en secundaria yo nunca pude estar en los grupos de danza porque bueno aquí a lo mejor me voy a aventanear pero este yo era el el inteligente como tal del salón entonces tú no puedes ir al concurso de danza porque en esa semana también es el concurso académico y tú te vas a ir al concurso académico representando a la escuela a nivel zona de no sé qué entonces nunca me dejaban sí bailaba de repente en el festival del 10 de mayo y así no la graduación pero nunca me dejaron estar de lleno en el grupo misma situación me pasó en la secundaria cuando llego a la prepa estaba el grupo de danza que se iba también a representar a la escuela y entonces ahí pues era también ya una cuestión un tanto complicada porque pues la escuela no nos apoyaba tanto para vestuarios lo tenías que rentar tú y bueno pues en la casa con los hermanos y demás pues era un poquito también como que complicado y tiempos y demás pero pues por ejemplo yo dije voy a terminar la prepa y quiero estudiar danza digo danza folclórica mis hermanos si han tenido la oportunidad mis hermanos han estado en grupos de danza folclórica aquí en Puebla y mi hermano precisamente bailaba mi hermano estaba muy chiquito cuando bailó el jarabe nayarita que baila con machetes entonces sí esa parte de los machetes es una cosa y mi hermana pues toda la vida bueno bailó muchos años en un grupo de danza hasta que pues desafortunadamente se enfermó de colitis entonces pues ahí como que le bajó un poquito pero ella se aventaba Durango se aventaba este Jalisco se aventaba Puebla y bueno todos sus jarabesones y demás entonces este pues yo la veía todos los sábados iba a ensayar de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y dale y dale y dale y los zapatos y la trenza y mi mamá cosiéndole el vestido y la chonguera y tanta cosa que hay entonces yo dije algún día quiero estar ahí y a mí por ejemplo hasta la fecha me fascina ver cualquier grupo de danza que va a presentarse en cualquier lado es una emoción y esta cuestión también es clave cuando tienes el apoyo de tu familia te digo desafortunadamente yo no pude yo quería estudiar danza contemporánea estudiar jazz danza clásica en algún momento ballet sí he tomado algunas clases por necedad porque cuando te gusta algo pues haces hasta lo imposible pero realmente es un trabajo bien complicado y hacer que se vea tan sencillo en un escenario pues no es una tarea fácil ustedes como bailarines o sea se te puede estar cayendo el pantalón y tienes que buscar la manera de que se arregle y de que no se te caiga el pantalón por ejemplo cuando se baila con velas cuando bailan con charolas en la cabeza creo que es de Yucatán o de Tabasco pues también que ya se le cayó la vela ya se le cayó la botella entonces tienes que solucionar a ti digo aparte de lo que nos mencionabas ha habido algún reto que por muy difícil que pareciera lo lograste superar bueno el de los machetes fue una cuestión de accidente y por eso se recuerda pero algo que te haya costado mucho trabajo y que tuviste que dedicarle como que el doble de empeño para que saliera este sí porque a mí no me gustaba veracruz bailar veracruz porque se me hacía muy complejo su zapateado y hay algo que un zapateado que se llama huachapeado que incluso en la licenciatura fue como mi coco y dolor de cabeza poderlo ejecutar porque en lo particular se me complicaba bastante el huachapeado el huachapeado el huachapeado y justamente tenía compañeras y compañeros pues que le salía muy bien y que su matiz en cuanto a su su matiz de zapateado era muy bueno y ya me daban pequeños tips para que yo lo pudiera ejecutar ya al momento a veces de nuestro examen me decían ¿ya te salió? ¿cómo te fue? y están ahí también o sea existía ese compañerismo con algunos compañeros también y incluso con compañeros de semestres ya más adelante que yo también me decían ¿cómo vas con ese zapateado? y maestros también me decían ¿cómo vas con ese zapateado? porque pues gracias también a ello y puedo decir que en general todos los bailes de Veracruz se me hacían complicados y es algo que también sigo disfrutando ¿no? pese a la complejidad y pese ya al esfuerzo que se estuvo realizando para que se tuviera bien pues una ejecución y que el zapateado pues tratara de salir más limpio si fue ese también como un pequeño que donde hubo más esfuerzo y donde fue más constante es esa parte de trabajo este y sí fue esa parte que yo considero y que tengo uso de razón en cuanto a ese sentido ok mira en la parte de tu semblanza le llamamos que tú eres licenciado en danza con énfasis en danza clásica pero también obviamente tienes experiencia en esta parte de la danza folclórica la danza tiene tantas vertientes que te puedes enamorar de una de otra o de todas en tu caso ¿hay alguna que te agrade más? digo por lo que quienes te seguimos en redes quienes te tenemos en redes sociales y vemos tu trabajo creo que tú estás enfocado más a la danza folclórica pero pero no sé si aún ejecutes las dos o a lo mejor dijiste no pues está bien la danza clásica pero pues muchas gracias hay otro día con más calma y me dedico a la folclórica o ¿cómo fue esta parte como tal de elegir? porque repito hay muchas muchas vertientes y a veces elegir también es complicado cuando yo la universidad este tenía un plan de estudio que a partir de de primero a cuarto semestre tú tenías la opción tenías este más bien todas las materias de tronco común que es danza clásica danza contemporánea y danza folclórica más las materias teóricas a partir de quinto semestre tú ya elegías tu área de énfasis ya sea pura danza contemporánea pura danza folclórica y pura danza contemporánea pura danza clásica perdón y más las materias teóricas ok cambié de opinión también porque yo cuando entré a la licenciatura el énfasis siempre decía que iba a ser danza contemporánea en el grupo de teatro en el grupo expresión artesénico llevábamos más entrenamiento en cuanto a danza contemporánea y a jazz y yo cuando entro a la licenciatura y todavía hasta mitad de tercer de cuarto semestre mi énfasis iba a ser danza contemporánea y un maestro Jesús Alcántara me decía yo ya entré yo como en esa confrontación porque yo al mismo tiempo de estar estudiando ya bailaba en el ballet folclórico de Pachuca y dije pero pues es que también me gusta el folclor pero yo desde el primer semestre dije que mi énfasis iba a ser danza contemporánea y el maestro Julio Meléndez también me decía pero folclor siempre lo vas a ocupar en toda tu vida te dediques a lo que te dediques enfocado a la docencia dije sí y es muy cierto lo aplico y el maestro Jesús Alcántara me decía el ballet sabes que es la madre de todas estas disciplinas si tú te entrenas con ballet vas a tener una buena ejecución en danza contemporánea si tú te entrenas con ballet también vas al momento de ejecutar danza folclórica también vas a tener una buena ejecución y tu proyección va a ser diferente fue como que ya después razonando y entrando en este conflicto y cuando ya tenía que cargar mis materias en el sistema todavía dije si me voy por danza contemporánea o por danza clásica analizando yo todavía esa parte pues dije no va a ser un reto también para mí meterme a danza clásica pero sé que me va a ser muy funcional a partir de ahora y ya cargué la asignatura de danza clásica y ya mi materia mi este mea de énfasis fue danza clásica por eso digo que soy contemporáneo de corazón este clásico por contemporáneo de corazón clásico de formación y folclorista por tradición porque folclor por tradición mexicana danza clásica por formación por la parte de la universidad y danza contemporánea porque yo veo danza contemporánea y la piel se me pone chinita y se me estremece ver estas intensidades también y cómo se juega también con el cuerpo y esa transmutación de movimientos que te lleva o sea que puede ser todavía un poco más libre que la danza clásica que la danza folclórica y que te imaginas también cosas y que te imaginas historias y así como mencionas la danza tiene muchas vertientes danza clásica danza contemporánea jazz y es muy enriquecedora en todos los campos formativos en todos los campos que tú tengas esa manera de ejecutarlos porque a fin de cuentas también es una formación es algo con lo que tú te estás sintiendo bien y es algo con lo que tú te sientes vivo y porque el lenguaje no es un lenguaje verbal es un lenguaje corporal porque tu cuerpo habla por ti no necesitas ni una mínima palabra porque hasta el mínimo movimiento que hagas con un dedo lo vas a expresar y tu público lo va a notar también exacto oye Jair y en esta parte como tal ya nos platicaste cómo está esta combinación de las tres danzas llamémosle así de los tres estilos ¿hay algún escenario como pues no sé que tú consideres como el más grande el que te ha dejado una huella el que ha simbolizado mucho para ti sea grande sea pequeño sí han sido que tengo muy presentes dos el primero fue la primera ocasión que bailé en el Zócalo fue una feria de las culturas amigas y tuvimos la oportunidad de estar ahí representando al estado de Hidalgo con el ballet folclórico de Peachuca y ver la plancha llena desde que llegamos y que ya nos iba a tocar acomodar vestuario y sentir esos nervios y esa adrenalina de subir y sentirte tan minúsculo en el escenario porque sentías yo hasta sentí el escenario pequeñito porque la plancha del Zócalo estaba llenísima llenísima dije y si me equivoco o sea voy a hacer estoy en el estamos en el ojo de todo de todos ahorita ¿no? porque hasta el escenario te digo lo veía así súper reducido y fue una experiencia muy bonita esa parte de compartir esta parte también del folclor con mucha gente en el Zócalo y es algo que me llenó bastante y me sentía y bajé del escenario ya cuando terminó nuestra presentación y fue algo muy estremecedor y la otra parte del escenario esta parte de ser ejecutante también te lleva a pisar muchos escenarios y ser muy versátil en esto de los escenarios recuerdo que veníamos en esa semana veníamos de una gira por el estado de Guerrero y pisando varios escenarios varios auditorios en en el estado de Guerrero y tuvimos una presentación para una feria ahí si desconozco solo sé que es en Ecatepec pero la zona estaba fea 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 fue cuando dije gracias también por seguirme abriendo los ojos porque yo en ese momento que íbamos en el transporte sí puedo decir que menosprecié ese escenario porque aparte bailamos sobre la tierra sobre piedras y había números así el solista de Jarabillo de tres y descalzo dije cómo vamos a bailar aquí y voy a estar descalzo y pues como bailarín pues también ya no ya no tenemos como ese morbo de que nos vean cambiándonos ¿no? donde nos cambiamos fue en la iglesia fue en la iglesia porque a veces nos dan el camerino y es un camerino muy pequeño pues si es muy pequeño se los dejamos a las chicas y ya a veces tú te sales y te estás cambiando casi a media calle pero ya llegar y ver a la gente tan entregada o sea que decía es que vino un ballet es que quizá a veces menospreciamos también en Catepec pero en esa zona de Catepec veía muchos niños y muchos jóvenes tan entregados tan apasionados por lo que estaban haciendo y escuchaba vocecitas de niños de jóvenes miren su falda miren cómo zapatea miren cómo hace esto y fue algo tan gratificante porque dije no puedo ni nunca tengo que menospreciar un escenario y así como dice la maestra Cecilia Lugo el escenario hace al bailarín no el bailarín el bailarín hace al escenario hace al escenario no el escenario hace al bailarín y recordé esas frases de la maestra dije sí efectivamente aplica en este momento yo estoy haciendo partícipe a estas personas del escenario y ya después bailando y entre la euforia también entre ver a las personas tan entregadas y terminamos y nos decían otra y otra nunca he llorado en una función fue la primera vez que lloré en una función y ya después yo me estaba cambiando mi vestuario ya lo tenía botado ahí al lado de un santo porque te digo nos dieron en una iglesia y se acercan unos niños y me dicen bailaste muy bonito de grande yo quiero bailar como tú y traían las manos escondidas acá atrás le dije pero por qué te escondes las manos dice ah te quiero regalar una flor que corté del jardín de mi mamá o sea ahí me conmovió tanto y se me soltaron las lágrimas y ahorita lo recuerdo y tengo como este sentimiento atorado aquí en la garganta que volvía a caer esa parte dije no todos los escenarios son importantes donde se presente uno y este escenario fue un escenario que recuerdo mucho y que llevo muy marcado en mi persona en mi formación porque me dejó una satisfacción muy grande porque me dejó un aprendizaje y ya después ver a esos niños también esa satisfacción que me decían yo quiero ser como tú y que quizás hasta fueron corriendo quién sabe hasta dónde sería su casa y me dijeron corté una flor para ti o sea y me conmovió bastante y me sigue conmoviendo y cada vez que lo cuento me sigue conmoviendo y es un recuerdo que tengo muy presente en mi vivir me dejó muchas enseñanzas mira pues qué padre digo son anécdotas que a final de cuentas se quedan y se quedan bien grabadas en el corazón porque precisamente dices hay algo que estoy haciendo bien o hay algo que la gente está valorando en mí y creo que eso es lo que precisamente buscamos o queremos actualmente en el mundo ¿no? en esta parte bueno pues mira también tenemos aquí Elizabeth González nos dice mi mejor prestador de servicios social en Cobay y bueno mira este de tus de tus redes sociales tomamos algún bueno tomé algunas fotografías aquí tenemos esta esta fotografía creo que estás con tus compañeros y y bueno pues vemos también aquí Veracruz que no te gustaba tanto este esta parte de los vestuarios lo que mencionábamos ¿no? pues es es bien importante esta esta cuestión de cuidar los detalles también son vestuarios que no cuestan nada baratos y que y que bueno pues también saber lucirlos el famoso pudor digo así como bailarines de repente pues donde haya espacios donde te cambias porque no hay a veces el espacio suficiente de un camerino para cada uno de los bailarines y aparte los grupos de danza son muy numerosos entonces pues esa parte también también aquí la tenemos y bueno pues estas todas estas fotos ¿no? que se quedan ahí para el recuerdo que se quedan también ahí para para esta parte también de de revivir esos esos momentos en pues en alguna otra situación en alguna en alguna otra época en alguna otra temporada y bueno dicen ¿no? recordar es volver a vivir y creo que vienen a la memoria todos esos recuerdos de ensayos de traslados de cargar maletas de preparar todo ¿no? entonces pues mira que padre esta parte de la danza de lo que te dedicas que bueno que lo sigues haciendo que lo sigues trabajando porque pues al final de cuentas es algo que nos enorgullece como mexicanos y que también vemos que la danza folclórica pues no solamente es ir a bailar y dar dos tres pasos requiere de una preparación requiere de un esfuerzo y y que bueno sí efectivamente para aprender danza folclórica y para enseñar pues estudia ¿no? es como todas las demás profesiones y todas las demás carreras oye Jair y en esta parte como tal sí dime te escuchamos sí es una preparación y sobre todo amor a lo que haces para poder también transmitir y que y que dejes también un mensaje que es importante en esta parte de las artes dejar un mensaje también y bueno Jair en esta parte ¿hay algo alguna etapa algún momento de tu formación de tu vida que tú cambiarías obviamente ya cuando digo la parte de la estomatología ya quedó en el pasado pero desde el momento en el que decides estudiar danza ¿hay algo que tú cambiarías? no creo que no cambiaría no cambiaría nada porque gracias a eso me pude forjar un carácter porque el hecho de trasladarte de tu casa a la edad de 17 años y prácticamente irte a vivir solo fue un proceso muy duro muy 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 duro ya durante el proceso estando en la carrera a tener un maestro súper exigente ¿no? o sea es bastante 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 el grado de exigencia del maestro y que actualmente llevo muy buena relación de amistad con él y que admiro también mucho y no no cambiaría nada porque vuelvo a repetir esa parte me forjó me formó aprendí lloré grité este patalé también en algunos momentos y que gracias a todas esas vivencias y que a esas etapas que se vivieron pues estoy logrando algo que en su momento yo yo veía como imposible ¿no? porque dije ¿cuándo voy a terminar la carrera? y todos los comentarios y los rechazos por esta parte a veces si me llegaban a pesar y llegaba a mi cuarto y dije bueno pues realmente si yo quiero esto ¿por qué me estoy enfrentando a esto? y recordaba nuevamente las palabras de la maestra Leti pues eso te vas a enfrentar pero si tú quieres eso pues adelante y no no cambiaría nada porque pues ahora lo recuerdo y lo recuerdo como algo bonito como una experiencia porque pues tanto como cosas buenas cosas malas cosas regulares se aprende también de ello se aprende para crecer para forjar para aprender y sobre todo para seguir creciendo Sí, sí, sí definitivamente todo lo bueno todo lo malo que pasa es por algo y en esta parte pues es donde nosotros precisamente tenemos que recuperar esas cosas buenas dejarlas ahí y hoy en día pues bueno también las cosas malas precisamente aprender de ellas sacar algo positivo porque aún cuando sean cosas malas puedes sacar muchas cosas positivas y decir bueno quizá esto me pasó pero voy a hacerlo posible porque no vuelva a pasarme tenemos aquí otros mensajitos también de Elizabeth dice cuando pisas un escenario tocas muchos corazones y no sabes si cambias alguna vida efectivamente felicidades sigue cambiando vidas pues tenemos esta parte que recuerdo bastante a Gonsen porque gracias a la parte también muy estricta de ella aprendí bastante ya le estamos balconeando aquí donde yo hice también parte de mi servicio en Covae donde ella es maestra y que también el hecho de aprender a trabajar con alumnos de nivel medio superior también es otro aprendizaje y compartir con ella esa parte también en escenarios con sus alumnos y permitir también estarlos formando es una satisfacción que tuve con Gonsen y con todos los maestros que han ido y que he ido conociendo a lo largo de este caminar qué bien qué bueno qué bueno Jair oye leíamos también en tu semblanza que pues bueno y lo que nos has platicado hasta ahorita has trabajado con bueno digo por lo que interpreté has trabajado con niños con adolescentes digo escuelas de nivel básico ahorita que mencionabas nivel medio superior qué tan sencillo qué tan complicado es trabajar con estas edades digo en mi en mi caso yo también he trabajado con niños trabajar con niños te deja muchísimas enseñanzas porque ahí no tiene ningún tabú no tiene ningún paradigma no les da pena todo lo hacen y te sacan una sonrisa cada rato pero también la edad de la de la primaria donde los niños también como que comienzan a formarse un carácter o la parte de la secundaria donde empiezan estos cambios de repente tienen un carácter complicado a ti este qué reto ha representado ello precisamente trabajar con estas edades y bueno también con el nivel medio superior porque te repito estás muy joven entonces te han de decir tú me vas a enseñar porque eso pasa mucho si te ves de mi edad de seguro puedes ser mi hermano y cómo te voy a hacer caso eso qué reto representa precisamente más que reto representa también una responsabilidad porque estás formando a a futuros a futuros emprendedores también estás forjando un conocimiento con ellos yo lo veía como o lo veo dar clases lo veo que estoy jugando ok porque si yo estoy en preescolar y lo veo aún más con ellos estoy jugando con ellos que somos unos animales y ya estamos viendo la parte de la expresión corporal o estamos viendo sonidos de animales estoy viendo parte musical también con ellos y estás jugando y estás jugando juegas más con estos con el nivel preescolar te arrastras corres gritas ya me voy a nivel primaria y siento que paso a otra dimensión porque es otro tipo de alumnos otro tipo de comportamientos otro tipo de didáctica también otro tipo de juego también hacia ellos para que se interesen aún más y no se diga ya paso a otra dimensión todavía más grande o más profunda que es el nivel secundaria cuando ya los niños y estos adolescentes están pasando por etapas biológicas psicológicas y que también te hacen estudiar más confrontarte más con la enseñanza que tú les estás aportando ¿por qué? porque algunos de ellos ya se ponen muy renuentes a esta parte es que yo no me gusta eso porque ya empiezan como a esclarecer un poco más sus gustos y preferencias sobre algunas asignaturas en específico es que me gusta esto pero a mí no me gusta esto bueno yo no voy a hacer que te guste pero a lo mejor que si tengas un poco de interés sobre ello porque no puedo incidir a que te guste mi materia pero sí que aprendas algo y que te lleves un conocimiento más allá de lo que tú estás reprochando y lo vemos también para que ellos mismos se confronten y ya paso a otra dimensión todavía más 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 profunda que es el nivel medio superior que como tú dices si llega un punto en el que se te quedaban viendo igual si el maestro está más chaparro que yo y yo estoy todavía más alto que yo y más corpulento que él o sea y es así como que bueno pues tampoco vengo a imponer mi voluntad pero si hay un poco más de firmeza si también este en cuanto a esta parte pues están ahí porque también están aprendiendo y ya trabajar con nivel medio superior es otro tipo también de didáctica más amplia y más profunda porque si los de secundaria te cuestionan y te hacen también estudiar los de nivel medio superior aún más porque hay alumnos que a lo mejor no esperabas que te contestaran o que tuvieran ese tipo de argumentos y que tú tienes que tener bases y herramientas para poder solucionar esa esa ese cuestionamiento que tienen y también dejarles muy claro esa parte que a veces tienen muy marcada que porque eres docente tienes el conocimiento absoluto y les comento no por ser docente tengo que saber todo porque así como hay cosas que ustedes conocen y desconocen también yo como docente hay cosas que conozco y que desconozco pero pues para eso estamos todos en grupo y en conjunto para aprender porque somos un todo somos un conjunto no se trata de imponer lo que yo te tengo que decir a ti porque estamos aprendiendo todos y yo lo veo en esta parte de la enseñanza y lo sigo viendo como una parte de juego porque me estoy divirtiendo con ellos porque estamos jugando y porque estamos dotando de conocimientos y porque ese conocimiento se vuelve más más que decir y escupir palabras y conocimientos lo llevo como más como si fueran cuentos leyendas para captar su atención en ese momento y que también bueno y se hagan ellos mismos el cuestionamiento bueno entonces si pasó esto también puede pasar esto pero entonces también puede pasar esto y ellos mismos también van creando esa parte de su conocimiento y van jugando con ese sentido y por eso digo que voy en varias dimensiones y varias facetas porque estoy desde un infante hasta un adolescente y toda esta parte de la enseñanza sí todo un reto y bueno pues la didáctica de quienes nos dedicamos también a la docencia pues somos libres de emplear la técnica que mejor creamos funcional para lograr este aprendizaje en los niños en los adolescentes incluso en los adultos y qué bueno qué bueno que ves esta parte qué bueno que te adaptas porque de repente pues llegar con un mismo estilo en un nivel preescolar el medio superior pues no funciona a veces tienes que adecuarte al contexto tienes que adecuarte a las edades y eso pues es es elemental ¿no? Jair, bueno pues mira se nos está terminando el tiempo tú qué les dirías ya para para cerrar qué les dirías precisamente a todos estos todos estos amigos todas estas personas que como tú se dedican a la danza que se se dedican a esta labor artística de enseñar precisamente un arte y qué les dirías precisamente a todos tus alumnos que digo quizá tendrás un grupo de 30 20 10 5 40 50 100 alumnos pero que en algún momento quizá alguno de ellos también se sienta atra por esta parte de la danza formarse en ello y bueno también tomar tu ejemplo como un buen modelo para replicar qué les dirías a ellos qué les digo pues les comento que que hagan algo con lo que sean feliz y que sean felices porque si hacen eso es porque lo van a disfrutar para toda su vida y porque es un goce estar haciendo algo que te gusta porque te va a causar una satisfacción porque no lo ves como un trabajo porque lo ves como un disfrute y porque lo ves como ese proceso de aprendizaje constante porque las artes las artes no no juzgan ni critican ni minimizan a nadie porque para las artes y dentro de las artes cabe todo el mundo porque es una expresión desde el alma porque es una expresión desde tu ser porque es un conocimiento desde tu formación para poder crear para poder expresar y que les digo también a mis compañeros que se dediquen a las artes estamos vivos porque estamos creciendo porque nos estamos formando porque estamos expresando y estamos expresando desde nuestro ser y es un desnudez no una desnudez física sino una desnudez del alma que a través del arte las otras personas nos están conociendo y seguir viviendo y seguir creyendo y apostando en el arte porque es una gratificación magnífica wow pues que sabias palabras sobre todo pues en esta época en la cual precisamente ya valoramos el arte sabemos que también es parte elemental y necesaria de la humanidad de la formación y que bueno que bueno Jair que haya personas como tú que se apasionen precisamente por lo que hacen que den este buen ejemplo y que vean que el arte puede cambiar vidas que el arte también puede llegar a llenarte tanto como cualquier profesión que puede darte grandes momentos que te puede dar también grandes enseñanzas y que a final de cuentas mientras tú te sientas cómodo te sientas contento te sientas feliz haciendo lo que haces pues solamente nada ni nadie va a poder detenerte de verdad mi reconocimiento también agradezco mucho el que te hayas tomado el tiempo para compartir con nosotros un poquito de lo que haces espero que no sea ni la primera ni la única ni la última vez que te tengamos por aquí los proyectos que vengan pues igual el espacio está abierto para que nos los puedas compartir y bueno pues que sigan los éxitos como hasta ahora que sigas creciendo como bailarín como docente en todas las áreas en las que te desenvuelvas vemos que hay gente que te apoya que te conoce y y esa parte de que estás dejando huella lo que nos mencionaba Ganset que cada vez que pisas un escenario tocas corazones digo eso ya nos está hablando de esa huella que venimos a dejar al mundo para ser recordados porque en algún momento pues ya no vamos a estar aquí pero lo importante es que haya alguien que se acuerde de nosotros por algo que nosotros le dejamos por algo que vio y y esa es la la labor que que venimos a a realizar a esta a esta cuestión terrenal a esta cuestión palpable no pues muchas gracias bueno pues no olvides ah no perdón disculpa pues al contrario no es también muy gratificante el hecho de estar charlando y conocer un poco más más allá de lo que vemos de lo que es la danza o de lo que a veces conocemos de lo que de lo que vemos más y pues agradecerte también a ti al contrario gracias gracias nuevamente a ti por tu tiempo y allí andábamos también ahorita después de vacaciones que algunos salieron la semana pasada pues estamos retomando estamos ya casi terminando esta sexta temporada nos quedan dos episodios más y arrancamos una séptima temporada con más invitados pues te tenemos a ti por como primer este bailarín porque no habíamos tenido bailarines entonces qué padre tu historia es un tanto distinta a los otros artistas que hemos tenido entonces bueno conocerlos a final de cuentas también es muy enriquecedor y a quienes nos siguieron en nuestra transmisión también muchísimas gracias no olviden darle like a nuestra página llevamos acuérdense de enero hacia acá con esta parte de la fanpage como bueno la personal es Sergio Raúl López así con una sola L y la de la página del podcast es Escuchando a Serge también este mismo video lo pueden encontrar en próximos días en mi canal de YouTube que se llama igual Sergio Raúl López y también en Spotify bajo la denominación de Escuchando a Serge ahí están todos los capítulos de las seis temporadas recuerden que la primera y la segunda temporada fueron únicamente personales la primera es narrada solamente por mí y solamente tenemos audio ahí no tenemos video la segunda también es únicamente audio en Spotify y va directamente la parte de los pequeños textos de mi libro y a partir de la tercera temporada es cuando tenemos a nuestros invitados van a encontrar de todo un poco y créanme que hay charlas muy amenas como la que hemos tenido hoy aquí con Jair a quien le agradecemos infinitamente y bueno te mandamos un fuerte abrazo no sé ahorita dónde andes allá en la Ciudad de México o estás en Pachuca estoy aquí en Pachuca de hecho viajé a la Ciudad de México y también regresé otra vez a Pachuca y así ando los viajes del oficio los viajes del oficio quién como tú que puede viajar y venir bueno digo ahorita que ya está más o menos controlada la pandemia si habláramos del año pasado hace unos meses pues bueno estaría medio riesgoso pero mira qué bueno que visitas los aires visitas un poquito de smog y después también un poquito de aire puro bueno Jair pues te agradezco mucho nuevamente y bueno pues a todos los que nos siguieron muchísimas gracias por su atención no se olviden de nuestro siguiente capítulo con un nuevo invitado Jair un fuerte abrazo y nuevamente muchísimas gracias por haber estado aquí en Escuchando a Search porque mi voz también es tu voz cuídense mucho excelente noche y hasta la próxima y hasta la próxima